En conmemoración del Día Nacional de la Memoria, el Canal Encuentro programó una serie de documentales que tienen que ver con la problemática de los derechos humanos. A 35 años del golpe de 1976, del golpe militar, es un buen momento para reflexionar acerca de nuestro pasado reciente, de nuestro presente, de nuestro futuro, y es por eso que Canal Encuentro tiene una programación especial que propicia, bueno, esa reflexión. Esta programación especial, que también se complementa con información en la web, en la página web del Canal Encuentro, que es www.encuentro.gov.ar, va a ir de lunes a viernes, o sea, del lunes 21 de marzo al viernes 25 de marzo. A las 21 horas se van a proyectar el día lunes y martes, es un documental que recorre la vida de Nelson Mandela, que va a estar presentado por Estela de Carlotto, recorre sus años previos a estar preso, y luego, a partir del segundo capítulo, es la prisión y su tarea dentro de lo que es la Fundación Nelson Mandela. Esto es una producción de la BBC del año 2003. El día miércoles se va a proyectar un documental que recorre la vida de Estela de Carlotto, que se llama Estela. El día jueves, una producción especial que fue hecha por Canal Encuentro. A partir del trabajo de una profesora de ética ciudadana y de sus alumnos de quinto año, en el año 2003, a partir del trabajo de ellos, se pudo reconstruir la historia de dos desaparecidos, que son Yves Domers y Cristina Cialceta, que estaban en el cementerio de Melincué, esto es en la provincia de Santa Fe, como NN. Este documental, se llama El caso Melincué, fue producido por el Canal Encuentro y realizado por la Casa Productora Habitación 1520. Lorena Muñoz es la directora del documental. Y bueno, este documental va a dar cuenta de eso, de la escuela trabajando en el tema de la memoria. El viernes a las 21 horas, documental de Estela Bravo, es una norteamericana documentalista que vive en Cuba y que recorre la historia de vida de varios nietos recuperados por abuelas y principalmente la de Juan Cabandié, que es el nieto recuperado número 77.